Oigan, yo uno de los títulos de programa que nunca me imaginé hacer fue este. Hemos escuchado el famoso dicho que reza, me gustan grandotas aunque me peguen, ¿no? O al menos los piropos así suenan de pronto de algunos señores que ven a mujeres muy altas, ¿no? A manera de piropo, pero cuando se convierte en realidad público... Ay, 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 yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuántos golpes y humillaciones tiene que aguantar un hombre para que los demás dejen de reírse de lo que le pasa y reconozcan que es víctima de violencia por parte de su pareja? ¿Cuántos? Para Mago, mamá de Israel, el agua ya rebasó el vaso. Pero como él insiste en no aceptar que lo que está viviendo no es normal ni sano, pues ella tuvo que pedir nuestra ayuda. Sobre todo, dice, porque quiere prevenir una tragedia. Resulta que Rosa, público, la novia de su hijo, ha llegado al grado de aventarlo fuera de un coche que iba en movimiento, así como lo escucha. Israel se lastimó en esta ocasión un pie, pero ¿se imaginan todo lo que pudo haberle pasado? Eso es lo que más le preocupa a Mago. ¿Hasta dónde será capaz de llegar Rosa? Especialmente porque, cheque, Israel, lejos de acusarla o de entrar en conflicto con ella, un pleito, una separación, lo que sea, la defiende y además asegura que va a casarse con ella, pesele a quien le pese. Porque según él, es el amor de su vida y estar con ella lo ha hecho mejor ser humano. Aunque sea golpes, ¿eh? Es lo que piensa Israel. Y no es el primero ni el único hombre maltratado por su pareja público. La violencia en el noviazgo tiende a pasar desapercibida, tanto por las instituciones como por la gente. No hay denuncias, pero eso sí, entrevistas para conocer tendencias, como por ejemplo, la Encuesta Nacional de Violencia de las Relaciones de Noviazgo, que esporádicamente se realiza en México y, bueno, gracias a la cual, se detectó que, cheque, 46% de los hombres han sufrido o sufren violencia física durante el noviazgo. Pero, ¿qué cree? No la denuncian. Y esto es por temor a ser estigmatizados. Por supuesto, que negar que el problema existe no va a hacer que desaparezca, ¿cierto? Y nuestro tema tiene que ver con esto. Le gustan grandotas. Aunque le peguen, mago, ruega, en verdad que su hijo Israel abra los ojos y que realmente se dé cuenta de que su relación con Rosa no es la ideal y mucho menos es sana. ¿Tú qué piensas, Tobar? ¿Es sano que te peguen o no? ¿No? Vámonos, ¿no? ¡Córrela! A mi hijo me lo está golpeando la novia y él ni respinda. Sí le he puesto sus cachetadas a mi novio porque me saca de mis casillas. No me voy a poner de víctima cuando Rosa me ha dado más cosas buenas que malas. Gracias. ¿Cómo estás? Mal, muy mal, Rosy, muy mal. ¿Por Israel? Por Israel. ¿Qué sucede con Israel? No, Rosy, es una cosa que, mira, tiene a su novia, lo maltrata, le pega, lo insulta, lo subaja, le dice que es un muerto de hambre. Mi hijo trabaja, Rosy, o mi hijo trabaja. Yo lo he enseñado. A una mujer no se le pega, a una mujer no se le pega, sí. Pero la mujer ha abusado mucho de él, mucho, bastante de él, Rosy. O sea, a una mujer no se le pega, pero tampoco a él lo tienen que maltratar. ¿Es a lo que te refieres? Sí, es a lo que me refiero. Es a lo que me refiero, incapaz de faltarle al respeto a una mujer. Pero entonces, ¿en qué crees que se base que él sí permita que le falten al respeto y que lo golpeen? Sí, Rosy, mira, le falta mucho al respeto. Le falta mucho al respeto porque lo golpea, le dice de cosas, lo subaja. ¿Cómo se llama? Lo subaja, le dice de cosas. Él trabaja, Rosy, él trabaja. Pero ella lo insulta, le dice muchas cosas feas. Me lo insulta bastante, yo no estoy de acuerdo con esa relación. ¿Tú has escuchado? Sí, yo he escuchado. ¿Qué has escuchado? Cuando llegó a la casa ella, cuando llegó a la casa, era muy bonita, muy hacendosa, comediato. Ahora que ya es la relación más adelante, ella ya no se ha comido, me insulta a mi hijo, le pega, lo golpea. Y lo he visto cuando llega el golpeado a los hijos, lo he visto cuando llega el golpeado. Él me lo oculta. ¿Y qué te dice? No, pero ¿cómo vas a ocultar los golpes? Pues, o sea, además le da los golpes donde se notan. Donde se nota, Rocío, donde se nota. ¿Y qué te dice? Una vez llegó golpeado de la cara y le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, es que me pegué en el negocio, me pegué en el negocio. ¿Cómo que te pegaste? ¿Cómo que te pegaste? ¿Qué negocio? ¿A qué se rededica? O sea, vende taquitos, vende taquitos, tiene una taquería. Me pegué en el negocio. ¿Cómo que te pegaste en el negocio? Sí, me pegué en el negocio. Otra vez, Rocío, me llegó golpeado de aquí, arañado de acá atrás. Estaba poniendo una playera y lo vi que estaba arañado. Entonces, dije, no, eso como que ya está mal. Yo vendo tortillas, no sé, me conoce gente. Entonces, la gente me dice, oye, como que a tu hijo lo golpean, ¿no? Como que a tu hijo lo golpean. ¿Cómo que lo golpean? O sea, la gente ya se empezó a dar cuenta. Sí, 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 ya la gente ya se empezó a dar cuenta. Entonces, yo empecé a ver, a notar ciertas cosas, ciertas... Y sí, me empecé a dar cuenta. Yo hablé con él, Rocío. ¿Tu novia te golpea? No, no me golpea, no me golpea. ¿Cómo que no te golpea? Si vienes todo acá, arañado, aquí todo, unos araños. No, es que no me golpea, no me golpea. Y no acepta que lo golpea, no lo acepta, no lo acepta. Yo he hablado con él, Rocío, le he dicho, mira, hijo, si esa mujer te golpea, ¿por qué no...? Ahora, mira, Rocío, yo tengo tres hijas. Y yo lo enseñé, mis hijas son valientes, son valientes porque yo las he enseñado. No sé qué le pasa a él, Rocío, no sé qué le pasa a él, no sé qué le pasa. Se deja golpear, se deja mangonear. ¿Es su primera relación? No, mira, a pesar de que él está chaparrito y está delgadito, ha tenido buenas relaciones. Ha tenido buenas relaciones. Ahora, ella es bastante grande. Sí, bastante. De tamaño muy grande. Y muy, muy, muy desenrollada, muy... Usted ya la vio. Desarrollada, ¿será? No desenrollada, dije, no, desenrollada, no puede ser. Está bastante grande. Claro que me le pega, claro que me le pega. Claro que me le pega y yo ya lo vi, yo ya lo vi que le pega. Mago, ¿es verdad que en algún momento a ti ya te tocó presenciar cómo ella le quita la comida a tu hijo? Y además, algo pasó con una llanta, le puncharon una llanta. Ella fue quien se la... ¿Cómo crees? Mira, Rocío, de los tacos, te voy a comentar de los tacos. Estábamos en una reunión, estábamos en una reunión, llega ella y dice, oye, yo quiero unos tacos. Y le digo a mi hijo, vete por unos tacos, se trae cinco tacos, se trae cinco. Pero él vende tacos, ¿no? Sí, pues sí, pero se trae. Ah, ok. Pero llega y le dice, ya, empieza a comer ella los tacos. Y me dice, pero yo quiero más, yo quiero más. ¿Qué no trajiste más tacos? ¿Qué no trajiste más tacos? Y le digo a mi hijo, dale tú tus tacos, dale tú tus tacos. Y agarra y le da los tacos. Te cómete a los míos, cómete a los míos. ¿Con qué crees que me los voy a bajar? ¿Qué estás, idiota, imbécil? ¿Qué te pasa? Entonces yo agarra y le digo, tranquila, tranquila, yo, tranquila, yo voy por los... Enfrente de ti. Sí. Cuando llegó Rocio, ya no estaba la mujer. Y le digo a mi hijo, ¿qué pasó con esta muchacha? Ya se fue, se fue bien enojada, me dijo que yo, que yo, que ya se iba, que yo siguiera aquí contigo. Entonces agarro y le digo, ay, hijo, contigo, ay, hijo, contigo. ¿Y por qué te sopas? Es que me dio una cachetada cuando se fue. Digo, no puede ser eso, no puede ser eso. Y yo le digo, no, no, y le digo, no, estás mal, estás mal, pero no me entiende, Rocío, no me entiende. Ahora, esa mujer, esa mujer gorda. No, porque te entiende, te entiende ahora. El problema sería, Irene, que Israel no solamente justifica los golpes, sino que ya lo normalizó y, híjole, en una de esas hasta le gusta. ¿Es masoquista o qué? Porque por lo que veo, por su actitud, está así como sometido, ¿no? Claro. Pero, ¿no es un comportamiento normal? A nadie nos gusta que nos maltraten, sin embargo, eventualmente nos acostumbramos al maltrato cuando no recibimos otras formas de afecto y entonces a veces es, de verdad, maltrátame, rompeme, mátame, pero no me ignores o no me dejes. Y realmente el círculo de violencia que hay hacia los hombres, sobre todo se vive en silencio, hay mucha vergüenza por parte de un hombre de aceptar que es sometido por la violencia de una mujer por el tema machista. Pero finalmente lo que hace una mujer que maltrata a un hombre es reproducir un sistema machista dentro de una relación. Para un hombre el recibir un maltrato es algo que nos causa, nos parece algo cómico, divertido o que se lo merecieran, por lo cual un hombre siente muchísima vergüenza y no tiene herramientas emocionales, una, para poner límites o para pedir ayuda. Entonces yo creo que en este caso Israel está viviendo un tipo de violencia que no sabe manejar y quizá en el fondo no se siente merecedor de un verdadero afecto, no conoce una relación en la que se haya sentido tan bien porque finalmente lo que siente es la atención de ella, aunque esa atención se llame maltrato. Tarde o temprano finalmente las personas encuentran que lo que están viviendo no es natural, no es normal, no es saludable, porque esto merma tu autoestima, merma tu capacidad laboral, tu capacidad de discernimiento, porque finalmente la persona te tiene sometida. O sea, lo que está sucediendo aquí en el caso de Israel es que está sometido y entonces quizá todavía racionalmente o conscientemente no encuentra claridad en qué es lo que está viviendo. Tristemente la violencia en el noviazgo de mujeres hacia hombres es bastante más común de lo que imaginamos. Y fíjate, estamos poniendo imágenes del violentómetro que obviamente esto no tiene, no va aplicado a ningún sexo en específico. Hombres, mujeres, niños, adultos, o sea, quienes fueran, aquí están. Es la primera vez que lo estamos aplicando a un caso de un caballero, pero la realidad es que tampoco nos llegan tantos casos de este tipo donde nos piden ayuda para ayudar a un caballero. Como tú bien dijiste, no quieren decir y las estadísticas lo indican también, por vergüenza, por machismo, por lo que sea, pero yo creo que debemos, caballeros, que sé que nos ven muchos, en verdad debemos ya de dejar eso de lado, envalentonarse de buena manera, denunciar ante las autoridades y reconocer, por qué no, que son violentados, no es ninguna pena, al contrario. Pena le debería dar a la persona, en este caso del otro sexo, ¿verdad?, o del mismo sexo que los agrede, porque pudiera ser una pareja que sea del mismo sexo y, bueno, los están agrediendo de cualquier forma, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer pasar a Rosa, la novia de Israel. ¿Cómo te llevas con ella? Uy, no. No, bueno, hasta se acomodó nada más, ¿no, Mago? Adelante con ella, por favor, producción. Sí le he puesto sus cachetadas a mi novio porque me saca de mis casillas. Él sabe que soy de mecha corta y no se mide para hacerme enojar, hasta parece que lo hace adrede. Perdón, pero no soy una mujer que se deje de nadie. ¿Cuánto mide, Rosa? Unos 75, Rosa. No, estás grandota, ¿no? ¿Te puedes poner de pie un poquito? Pero no, tan grande. Y luego con la tarima, imagínate. Por favor, estás en tu casa. ¿Te consideras violenta? Pues sí, sí le pego a Israel, pero todo tiene un motivo. Yo dije que si te consideras violenta, no si le pegas a Israel. Violenta en general, o sea, o es solamente con él. No, con todos. Yo no estoy dispuesta a dejarme de nadie. ¿De hombres o de quien sea? De quien sea. ¿Por qué? ¿Por qué tanta agresividad? Pues porque así soy. ¿Así naciste? Sí, así me hicieron. ¿O así te hiciste? Así me hicieron. O sea, que tú haces lo que los demás quieren. ¿No tienes voluntad propia? Pues me hice así por... Ah. Por el papá de mi hija. ¿Te golpeaba? Él me golpeaba y me trataba muy mal. Ajá. Me daba una vida de perro. Era, este... Era drogadicto. Este, tomaba y era muy violento. ¿Ya no estás con él? No, ya no. Hace, este, 10 años que ya no. ¿Pero ya no tienes nada que ver con él? O sea, ¿no lo ves? No, ya tiene 12 años que lo dejé de ver. ¿Se hace cargo de tu hija o no? No. ¿Nada? No la veo cuando tenía cuatro años. Ok. ¿Cuándo fue cuando tú dijiste, no más violencia, la denunciaste, simplemente desapareciste, él terminó por irse con otra persona? ¿Cómo terminó esa relación? Él se fue porque yo tenía una prima muy cercana, este, pues siempre estábamos juntas. Yo, este, tuve a mi hija a los 15 años y, este... Tiene 16 tu hija, ¿no? Ajá. Está muy chiquita. Este, pues ella se hizo pasar como mi madre, me ayudaba a cocinar, me enseñó a cocinar, a cuidar a mi hija. ¿Tu prima? Ajá. Ajá. Y poco a poco se fue metiendo en mi relación, ya cuando me sacaba de onda era porque yo estaba peleando con Oscar y ella llegaba y se metía, que porque me calmara, que porque él tenía la razón de todo, tan solo yo ya sabiendo lo que yo estaba pasando con él, ella siempre lo defendía. Y ya se me hacía raro hasta que, pues me di cuenta que tenían algo que ver y se fueron. ¿Tu prima con el papá de tu hija? Ajá. Sí. Y creo que siguen juntos, hasta la fecha no se... Ya no se pisa nada de los dos. Ya no se pisa nada de ellos. Y se desobligó de su... Sí. De la hija que tuvo contigo. A raíz de ahí, ¿tú crees que tu carácter cambió, que te volviste más agresiva, quizá que te hayas guardado cierto resentimiento por todo eso que viviste o fueron otras circunstancias? A lo mejor, no sé, ¿de niña tú fuiste violentada por tus papás? ¿Qué opinas de las mujeres que le pegan a los hombres? Pues que son muy abusivas, porque no debe de ser así. A pesar de que las mujeres ahora tenemos un poquito más de libertad, pero no se me hace justo que sean así con ellos. Pues que también necesitan ir al psicólogo, porque una cosa es la equidad y otra cosa es que abusen, ¿no? Porque tanto el hombre como la mujer necesitan respeto. Pues que está mal, ¿no? Ya debería de haber algo... Bueno, ya hay igualdad de género, pues debería de haber alguna sanción. Me gustan grandotas, aunque me peguen. Ese es el tema que trae a este foro a Mago, que es la mamá de Israel, quien, bueno, aparentemente no solamente le gusta que lo golpeen, sino lo agradece, ¿no? No sé, dice, por ejemplo, es que ella me hace ser mejor ser humano. ¿En qué sentido? O sea, ¿o tú crees que lo hace ser mejor ser humano? Pues sí. ¿Pegándole, golpeándolo? Pues puede que lo haga mejor, porque su mamá lo hizo todo tonto. No sabe hacer nada. ¿Por qué te enamoraste de él o por qué...? ¿Estás enamorada, primer? Sí, sí lo amo. ¿Y de qué te enamoraste de él? Pues al principio me mostró otra cosa. ¿Por ejemplo? Era, este, atento, este... ¿Lo sigue siendo? No, ya no. Yo sé que sí te da a tus gustos. Ya no como antes, digo, en la casa no me ayuda nada, se la pasa acostado. Pero no viven juntos, ¿o sí? No, las veces que va a mi casa ni siquiera se ha comida a recoger su plato. ¿Cómo se conocieron ustedes? O sea, quiere que todo lo haga yo. En sus 15 años de mi hija, este, él era el ayudante del que hacía las carnitas. Y, este, pues me empezó a hablar, los dos empezamos a servir la comida. Pues me cayó bien. Yo sé que no te gustaba. No, yo no quería andar con él. Y él... Te estuvo insistiendo. ...duró seis meses. Insistiéndote. Para que yo anduviera con él. Pero, este, desde un principio él supo cómo era yo. Desde un principio supo que... ¿Cómo era yo? Ajá, mi carácter. ¿Le pegabas desde entonces? No, ya después conforme lo fui conociendo, pues yo quería que despertara, que reaccionara. A zapes. Ajá, porque no entiende de otra forma. O sea, yo dije a zapes nada más por decirlo. Ajá, me dijo, Dios mío. Fue lo único que le enseñó su mamá. O sea, ¿ya le daban sus zapes cuando andaba de galán contigo? No, ya cuando lo empecé a conocer más. Porque al principio... O sea, cuando le agarraste confianza. Ajá, sí, era atento. O sea, al principio empezaba que yo te lavo los trates, mi amor, y yo esto. Ven, siéntate, yo lo hago. Y ahora no. O sea, ve que llego de trabajar porque hago pan artesanal. Yo sé. Luego estoy en mi casa todo el día, en la cocina, ya cuando me voy a repartir, o así, me quedo de ver con él, ya llego, ya está muy sentado en mi sala. Y no te gusta. No. ¿Qué quieres, que te espere de pie? No, o sea, que me espere. Imagínate, ya llegó la profesora, Dios mío. Somos novios. O sea, ¿qué relación? Somos novios y como que él se toma el papel ya muy en serio de pareja y no, o sea... ¿Ya te propuso matrimonio? Sí. ¿Y? Pues sí, me voy a casar con él. Pues entonces, ¿cómo no se va a tomar en serio el papel si tú ya le dijiste que sí? Porque su mamá todo lo... o sea, su mamá lo quiere tener en un pedestal. Para la señora, su hijo es el más trabajador, el que lo da todo. ¿No es trabajador? No. ¿Es una mala persona? Trabaja como una o dos veces a la semana. ¿Es en serio? Eso no lo sabe la señora. Sí, imagínate, una taquería tiene que estar abierta a diario. Yo creo. ¿Tú crees que va a estar una o dos veces a la semana? No. Claro que no. Nada más habla por lo que sabe de la gente. Claro que no, niña. Sí, es tortillera. Sí, es tortillera. Sí, es muy metiche. Sí, es muy metiche. Sí, soy metiche. Porque es mi hijo. No ofendas, por favor. Rosa, tampoco ofendas. Perdón, Rocío, pero ya vengo muy molesta. Sí, yo también vengo muy molesta. Si alguien hace tortillas, es un oficio, además. Y además, bendito oficio, porque en México, por favor, tú vendes pan, también es respetable. Cada quien hace su luchita por donde puede. Ahora, te pregunté yo antes de ir a la pausa, ¿desde cuándo crees que tú eres agresiva? ¿Quién te pudo haber hecho agresiva? ¿Tus papás te violentaron? ¿Tu entorno te violentó? Por supuesto, ya nos compartiste que tu exmarido, el papá de tu hija, pues no se portó bien contigo. ¿Qué fue lo que te sacó esa violencia? ¿O siempre ha sido así? Pues mi mamá también era de carácter fuerte. O sea, ¿de ahí lo sacaste? Ajá, yo creo que sí. Y aparte, pues el papá de mi hija me hizo ser así, dura, porque yo era muy noble, yo lo atendía, le daba lo mejor. Y ve, me terminó traicionando con mi prima. O sea, ¿qué más quería yo? Sí, y no voy a dejar que me pase lo mismo otra vez. A ver, yo creo que de todas las cosas que nos suceden en la vida, Rosa, yo me quedo mejor con la parte positiva de pensar que por algo bueno suceden. No precisamente, no es que qué desgracia me pasó a mí, no, yo creo que le tienes que ver el lado positivo, el lado bueno a esa historia. Ah, no, sí, yo estoy agradecida que me la hayas quitado encima. ¿Agradecida, Rocio? Toda esa ira, por favor, mago, que tienes dentro, ¿por qué no la canalizas de diferente manera? A lo mejor puedes ser una excelente luchadora. Digo, y no de la vida, ¿verdad? Lucha libre, boxeadora, o sea, algo, algo que tenga que ver con ese desgaste energético que tú quieres hacer contra una persona. Hacerlo como un deporte. ¿No se te ha ocurrido? No. ¿Te gustaría? Porque digo, robusta eres, ¿no? Grandota, o sea, tienes la estructura como para poder hacerlo. Pues sí, pero de todos modos mi carácter es así, Rocio. O sea, tú vas a seguirte guameando a quien sea. Yo ya se lo dije a él si le parece y si no que se busca a otra, ¿sí? ¿De plano? Sí, ya se lo dije. O sea, que aunque te cases con él, tú vas a seguir ejerciendo violencia con él. A él le gusta, Rocio, él me lo pide que sea así. Yo no creo que le gusta a nadie. Él me lo pide que sea así. ¿Tú crees que le gusta a alguien que lo golpee? Aquí tiene que ver la autoestima, el afecto personal, la interpretación también que tenemos de las relaciones y del amor. Porque lo que están viviendo en este caso es una relación en la que hay abuso, en la que hay violencia, en la que hay todo menos respeto y todo menos amor. Tú dices que pues lo amas, pero no te gusta como es, no te gusta la manera en que se comporta, incluso con tu expareja. Ni siquiera que se dedica. Bueno, no te gusta nada de lo que es ni su familia, ni sus valores, ni la manera en que te trata. Entonces, ahí no hay amor. Allí tú tienes que pensar claramente para qué te casarías con él si lo único que te despierta es ira, es coraje, es de alguna manera frustración que te hace incluso llegar a los golpes contra él. Porque no creo que él te pida, pégame por favor, porque solo así voy a ser feliz. Salvo, como decíamos en las prácticas sadomasoquistas, que requieren además ciertas reglas y creo que no es el caso. Entonces, aquí creo que el concepto del amor tenemos que entenderlo. El amor en primer lugar es respeto y en segundo lugar es la aceptación de la persona tal y como es. No es lo quiero, pero lo voy a hacer a mi modo, golpeándolo, insultándolo. Ahí hay todo menos amor, hay una tergiversación de un concepto que hemos, la verdad, ensuciado y contaminado tanto en una cultura del amor romántico y de las flores y de las atenciones que en verdad no tienen que ver con el fondo. El fondo es que tú amarás a ese ser humano, lo admirarás. Yo no veo ni admiración, ni respeto, ni afecto, ni cuidado para él. Entonces, aquí tú te tienes que también cuestionar por qué caes en este tipo de relaciones en donde no eres feliz y aún así te piensas ir al precipicio con él, al matrimonio. En un caso de estos igual a embarazarte, a tener hijos, a forjar una familia basada en qué? En una ilusión y en un punto de gran violencia que te pone también en riesgo a ti porque un día despierta Israel. Y no sabemos cuál puede ser su reacción. Y vemos que no es broma, que hay asesinatos y la mayoría de los feminicidios, y en este caso los crímenes que se llaman pasionales, se realizan de parte de la pareja. Entonces, aquí yo creo que te estás poniendo tú también en un alto riesgo. Porque no quiero que termines ni en la cárcel, ni en la tumba, ¿verdad? O en un hospital, que sería, digamos, el rumbo que estás llevando. O que se repitan los patrones, porque tienes una hija, y esa hija tiene 16 años. Y está aprendiendo a agredir a los señores, a los caballeros, o a la vida entera a quien se te atraviese. Y yo no creo que sea la mejor forma de educar a una persona, ¿o sí? Pues yo digo, Rocío, que el respeto es mutuo, ¿no? O sea... Pues él te respeta. No, esta señora. O sea... Y dale conmigo. Pero estamos hablando de Israel, no de Mago. Y aparte, Mago, ¿en qué te faltaba el respeto? Espérame, Rocío. Está callada. O sea, cuando Israel y yo estamos solos, nos la pasamos bien. Nada más es cosa de que la señora quiere llegar y mandar y hacer que porque... El día de los tacos, sí, me peleé con él. Pero ¿sabes por qué? Sí, porque no querías tomar agua de jamaica y querías un refresco de cola. Rosa, dimensiona lo que estás hablando. ¿Es en serio que te peleas por ese tipo de tonterías, perdón? Pues sí, porque tiene que acatar las órdenes. Oye, pues si no te traen lo que tú quieres tomar, ve a la tienda, cómprate, cómpralo, párate de ahí, dile, oye, mi vida, se te olvidó, voy a ir por algo a la tienda, te ofrezco algo también a ti. Ni así entiende, Rocío. Pero no lo haces. Ni así entiende, lo he hecho y no entiende. Te saliste y le diste una cachetada, dice Mago, ¿o no? Ay, son puras cosas que... No le diste la cachetada y te saliste. Te saliste una cachetada, le saliste... Eso es por Israel. Es un chismoso. Todo va y quiere que ella lo defienda. Lo maltrata, lo maltrata, lo maltrata, lo maltrata, lo maltrata, lo maltrata, lo maltrata. El punto y lo triste de la situación, David, es que de nada serviría, como en muchas ocasiones ha ocurrido entre parejas heterosexuales, que es a la inversa. El señor maltrata a la mujer, van, denuncian, llegan ante las autoridades y en el momento de comparecer, la víctima no procede, lo niega, regresan a la casa, quedan hasta mal otras personas, defiendan al agresor. Es como una especie de sadomasoquismo, ¿cierto? Yo digo triste porque de nada serviría que vaya la mamá, mago, a denunciar la agresión contra su hijo, si su hijo va a llegar y va a decir, no, pues es que no pasa nada. Sí, Rocío, ya lo denuncié. Así nos llevamos fuerte. Desafortunadamente se ha normalizado tanto la violencia, no solamente en este caso, sino en la sociedad. Particularmente, no solamente el machismo directamente, sino también en el sentido contrario. Desafortunadamente aquí lo que me preocupa es que hay un menor de edad, existe un parentesco directo, que es su hija, y naturalmente hemos hablado también de que se educa y particularmente el ejemplo es lo que va a formar en nuestros hijos y cualquier menor de edad que esté en el mismo entorno. Entonces no podemos normalizar transmitiendo a través de la educación con este tipo de actos, porque precisamente lo que aquí está faltando y la manifestación de esta violencia es que el origen es que no hay educación. Es un círculo vicioso que jurídicamente y legalmente quizás no tenga nada que ver con lo que yo tendría que decir como abogado, pero sí es un ejercicio muy curioso, socialmente hablando, y al ser el derecho una ciencia social que está en constante evolución, que cada vez más estemos normalizando la violencia y que no estemos denunciando, porque si fuera el caso contrario ya estaríamos en el Ministerio Público defendiendo a una mujer o una señorita o una señora o cualquier persona que es víctima de violencia. Hoy usted es una agresora, es una persona que está violentando no solamente físicamente, sino también emocionalmente a otra persona. Ahora, es importante que sepamos que en el hecho en el que se pueda poner en riesgo la vida de una persona, cuando existe una relación sentimental, emocional, y no quiero minimizar ni mucho menos el concubinato, ni tampoco el matrimonio, ni compararlos, son diferentes, pero el hecho de que exista esa relación puede agravar hasta en un 50%, como lo dice el Código Penal, una mitad la pena del delito del cual se está llevando a cabo. Qué importante lo que dices, porque muchas personas creen que es exactamente lo contrario, es que como es mi pareja, como es mi esposo, como es mi esposa o como es mi hijo, no pasa nada porque somos familia y lo hacen porque me quieren corregir. Exactamente, creen que no procede y es todo lo contrario, precisamente la pena privativa de libertad aumenta hasta en un 50%, ¿cuál es ese 50%? La máxima de la pena privativa de libertad por poner en riesgo la vida de una persona son ocho años, la mitad más cuatro años, la media aritmética son seis, entonces no alcanza precisamente libertad ni fianza ni caución. Ahorita la ves muy calladita, pero todo Israel me dice, o sea me fue a decir que hasta... ¿Escuchaste lo que dijo David? Sí, que hasta me quiere matar y todo, o sea también eso no vale, ella. ¿Sí? No, Rocio, yo si sigue ese problema así, si sigue el problema como está Rocio, yo la voy a demandar a las autoridades, porque mira, una vez... Ah, pero no matar. Me va a terminar sacando su hijo, ¿quiere que se quede sin nada? No, 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 por eso, lo que pasa que tú eres una, una tampoco cual, la verdad, la verdad, no, no, no he entendido, no he entendido del puesto de carnitas que se le va a sacar la... Que dice que me va a meter a la cárcel, de todos modos Israel me va a terminar sacando, haciendo lo que sea... De la cárcel. Sí, sí, es capaz, es capaz, sí lo creo, es capaz, es capaz, es capaz que sí, porque fíjate, el día que la señora lo aventó del coche, yo lo fui a la demandar. ¿Qué onda? Pero a ver, a ver, ¿qué pasó ahí? Se rompió el pie, aquí la morbosa y no es morbo, simplemente quiero que quede bien clara la versión, me cuenta la versión de que lo aventó de un carro y se rompió un pie y le pregunté, ¿hace cuánto? Hace dos meses, entonces viene Israel con un yeso, no, solamente le vendaron el pie, entonces no se lo rompió, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? Lo que pasa que aquí... Así como una, como una, se la sumó, pues sí, sí, sí. ¿Se esguinzó o que pero no le enyesaron el pie como tal? No, no, se lo viera, pero porque esta mujer, esta mujer lo aventó, lo aventó en el carro. Pero iban, iban en movimiento el carro. Iban en movimiento, y él dice que se cayó, y yo ya por ahí me dijeron, no, lo que pasa es que ella lo aventó. O sea, es que ella lo cuenta a su modo, ya cae, señora. No lo cuento a mi modo, no lo cuento a mi modo. Ni tú, ni mago, mejor Israel, que pase Israel y que no lo cuente, el carro en movimiento, Dios mío, ¿a qué velocidad venía? Imagínense nada más que por un exabrupto o un pronto que me dé de ira, yo aviente a alguien del carro. ¿Esto es intento de homicidio o estoy exagerando? A ver. No me voy a poner de víctima cuando Rosa me ha dado más cosas buenas que malas. Y estoy ahí porque quiero. Pero sí me gustaría pedirle que le baje sus ataques conmigo porque ya se le está haciendo costumbre. Yo la quiero para esposa y por eso sigo con ella, porque la acepto y la respeto como es, pero que no me agarre de su puerquito tampoco. Yo prefiero que me mates a veces, mi amor, no a golpes. Buenas tardes, Israel. Nos tienes a todos así, mira, en suspenso. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Te aventaron del carro? ¿No te aventaron del carro? ¿Quién iba manejando? ¿Qué sucedió para que haya salido disparado de ese carro? Sí, la verdad. Por favor, por favor. Las cosas como son porque vas y a tu mamá le cuentas a todo. Rosa, 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 por favor. Que mi madre no se meta, ella no sabe nada de lo que pasa. Te pido respeto, compórtate que la verdad me hace sentir a mí muy incómoda que estés tratando así a una persona. Y a la gente en su casa también, por supuesto. ¿Te casarías con una mujer que te pega? No, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque, pues no, a mí me gusta tratar con mucho respeto a las mujeres, entonces creo que merezco el mismo respeto. No. ¿Por qué? No, porque yo no pego, no quiero que me peguen tampoco. No. ¿Por qué? Por respeto a mi persona. Le gustan grandotas aunque le peguen. Y yo debo de confesar público que cuando les dije por primera vez el tema, el título del programa, dije, se me hace que hay una leve exageración. Ay, Dios mío, creo que nos quedamos bien cortitos. Aquí nace ya otra categoría de le gusta que le pegue, ¿no? O sea, adora, adora. A ver, Israel, ¿cómo es posible que te dejes maltratar de esa forma? ¿Qué pasó cuando saliste disparado del carro? ¿Quién iba manejando? Pues el chofer, el chofer es el que iba manejando. Yo iba con ella. Ella fue la que se molestó. Ajá, porque yo no traía para pagar. Y ella, pues, yo realmente le mentí y sí traía. Ya después de que me caí, pues, ella fue, me escurrió la cartera. ¿Te caíste o te sacó? Me mentó, la verdad. ¿En movimiento el carro? Sí, me aventó. Pero bueno, yo tengo la culpa porque traía dinero, pero se lo negué. ¿Tú tuviste la culpa de que te aventaran? Porque yo le negué el dinero. Pero mi madre no tiene por qué meterse. Yo la quiero así, yo la amo así. Oye, sorprendente, a ver. O sea, a ver. Obviamente tú ibas de este lado, supongo, en el carro. Y la puerta estaba abierta. ¿Cómo que la puerta estaba abierta? No estaba bien cerrada. O sea, los taxistas no manejan con la puerta abierta, ¿o sí? Yo olvidé cerrada. Ya nos íbamos a bajar, Rocío. Esa fue la cuestión. Y este, el señor ya estaba muy molesto que iba a ir con la patrulla, que porque no quería pagar y que a fuerzas tenía que pagar yo. Se puso en un plan bien pesado. O sea, es lo que te digo, que a mí me saca de quicio. Él sabe lo que me molesta y lo hace. Pero yo así te amo. Ese día, este, pues hasta que yo pagara. Estaba con que yo pagara y yo pagara y no quería pagar el joven. Pues el señor ya se había molestado, se arrancó porque quería... ¿Qué, iban con copas o qué? No, fuimos a comer a unos camarones. Pero como él pagó la cuenta, o sea, no fue ni tanto, fueron 200, 300 pesos. Él ya sentía que ya no iba a pagar nada más. Y este, pues ya el señor muy molesto se arrancó, que iba a ir con una patrulla, que para que viera por qué tenía que pagar. Y en eso, este, yo lo aviento. Pero yo no vi que el señor se había arrancado. O sea, fue mi rato de enojo. Y sí, se cayó. ¿Y qué hiciste? ¿Fuiste por él? No, en lo que se cayó se le salió la cartera y se le salieron todos los billetes. Traía como mil pesos. Y o sea, sí me enojé. ¿Lo pateaste o qué? Sí, le pegué porque, pues... Lo dije nada más de broma y sí lo rematé. O sea, cuando viste que traía billetes, entonces te bajaste y lo pateaste. Sí, porque qué vergüenza me hizo pasar. Qué vergüenza me hizo pasar con el taxista, con toda la gente que nos estaba viendo. ¿No pensaste, oye, me pasé, se pudo haber malherido, a lo mejor se rompió algo, cómo está? No, Rocío, ¿para qué más enojar? Eso no le interesa a nadie. Lo que yo de ahí vivamos no le interesa a nadie. Yo así la amo, así la quiero, aunque me pase lo que me pase. Aunque te mate. Yo la amo. Aunque te mate. Aunque pase lo que pase, yo la amo. Que mi madre también se deje de meter y deje de estarle diciendo cosas. Porque yo la quiero, la amo. Es el amor de mi vida, quiero que sea la madre de mis hijos. ¿Con cuántas personas o mujeres has andado? Como unas dos o tres personas. ¿Y todas han maltratado? Pues las que más me han querido, sí. Y pues me gusta que... O sea, ¿amor es igual a maltrato para ti? Me gustan grandes, aunque me peguen, o sea, la amo, la quiero. ¿Tu mamá te ha pegado? Mi mamá sí, también me ha pegado. Muy poco, Rocío, muy poco, muy poco. ¿Cómo que muy poco? Bueno, cuando se lo merecía, cuando se lo merecía. Pero que si hay una madre golpeadora... Espérame, por favor. Que si hay una madre golpeadora, no. No, no, no. Una madre golpeadora, no, pero cuando se lo merecía, sí. ¿Y cuándo se lo merecía, según tú? Cuando, por ejemplo, no iba a la escuela, se me salía. No llegaba ya muy tarde. Entonces, sí lo reprendía. Lo que yo le reprendía seguido, seguido, no, Rocío. Por eso me enfada que esta mujer lo trate como lo trata, Rocío. ¿Es tu único varón? Sí, es mi único varón. Tengo tres mujeres y él es mi único varón. Y las otras tres mujeres... Son, a ver... No sé si es coincidencia o que suceda, pero resulta que también han estado como que todas las mujeres encima de Israel. A lo mejor ya es un patrón que se creyó que es normal, ¿no? Que las mujeres a su alrededor lo agredan, los apena cada rato y lo está confundiendo con algún tipo de afecto. No voy a casar con ella. Es lo que creo que dijeron, ¿verdad? Yo me voy a casar con ella. La casa que tengo está en nombre de ella. ¿Cómo que la casa que tienes? La casa que estoy pagando está en nombre de ella. Yo estoy trabajando para la casa de ella. Yo no lo voy a permitir, Rocío. No lo voy a permitir. Yo no sabía eso, Rocío. Ay, señoras, ella tiene su casa. Por eso, yo no sabía eso. Yo no sabía eso. ¿Hasta eso le molesta? No, no sé. Al contrario, de verdad, está lo que está hablando. Oye, Rosa, Rosa, no sea ambiciosa su mamá de lo que se está enterando. ¿Y tú cómo te consideras entonces? A ver, yo... Perdón, pero yo no creo que lo ames, Rosa. Sí, lo amo. Pero ¿sabes qué? A mí me ha costado también que él se haga de su casa. ¿Sí? Porque yo lo paro temprano. Yo estoy atrás de él porque si no fuera por mí, él no hace nada. ¿Sí? Yo le lavo, le plancho, cosas que ni la señora hace. Ajá. Yo le pongo atención. No todo es malo. ¿Qué clase de atención? Le hago de comer. Le hago todas sus cosas. Ajá. ¿Te imaginas qué no va a poder hacer? Yo sé que a veces no ha dejado sin comer. Tan hermosa, tan grande, tan bonita. Todo lo que me hace sentir. Y los tacos que le bajaste el otro día, que porque eran cinco y cinco. Y le dijiste que cinco eran suficientes para ti. Prefirió darle de tragar a su mamá, pues, que se quede él sin comer. ¿De tragar? Sí. Bueno, ni al perro le digo yo así. Es lo que se ha ganado la señora. ¿Perdón? Es lo que se ha ganado. Rosa, me tienes con la boca abierta. Nada más se está metiendo lo que no le importa. No se le importa. No se le importa. No se le importa porque es mi hijo. Pero si ella lo traza porque es mi hijo, ¿sí? Tú así eres feliz. Si él es un dejado. Yo la amo. ¿Y por qué tu lenguaje corporal dice lo contrario, Israel? Yo la quiero. Porque te veo encogido, te veo como este engarruñado, como si estuvieras adentro de una ostra. O sea, yo creo que si hubiera una ostra de tu tamaño aquí. Todo el amor que siento por ella. ¿Me hace sentirme así? ¿No? Todo el amor que siento por ella me hace sentirme así. Y yo ya te lo dije, Rocío, ¿eh? Pero no es sano. Eso no es sano. Es lo mejor que me puedo sentir por ella. Y ella no me confunde nada más, me enreda, me pone en contra de ella, le contradice. O sea, ¿tú serías capaz de dejar de ver a tu mamá con tal de seguir tu relación con Rosa? Sí es capaz, Rocío, sí es capaz. Prefiría a mi esposa que a mi madre. Es que la señora solo siempre para echar veneno. Todavía no es tu esposa. No, no, no. Yo la prefiero a ella que a mi madre. Rocío, yo he hablado con él, por las buenas, por las malas. He hablado mucho con él. Mira, hijo, esa mujer no te conviene porque esa mujer es así, es una leona, realmente es una leona. No te conviene. Y no está dormida, ¿eh? Y no me hace caso. Y no me hace caso. Ahora, yo no estoy de ninguna manera y sí lo quiero dejar claro incitando a que la relación no continúe, sino que se transforme en otra cosa, porque de verdad no entiendo qué relación puede ser esa. Rosa, tóxica, pero aparte, codependiente, pero aparte sadomasoquista, pero aparte enfermiza. O sea, ¿dónde puede acabar esto? Rosa, sí me preocupa mucho. Me preocupa mucho que se te pase la mano. Pues que ya no me haga enojar, Rocío. Pero es que todo te hace enojar, mamacito, o sea, te delaje y te enojas. Él justo sabe en lo que me enoja y lo hace. Pero a ver, ¿es que entonces no es el entorno, es él el que te hace enojar? Rosa, es que yo no sé, ¿tú qué consideras que debe de tener una relación? O sea, a ver, ¿no vas a tener una pareja, al menos no yo? No es mi caso, y espero que el de muchas personas tampoco. ¿Que tengas una pareja para que te sirva? Pues creo que es la tensión, Rocío. Yo sí sé que él viene cansada. No, pero a ver, una vez me regaló un pastel. Señora. Un pastel de tres leches, yo no me lo esperaba. Llegué a la casa, bueno, a la casa que tenemos, estamos pagando. Llegué, me sorprendió bastante, me enamoré más de ella. ¿Por el pastel de tres leches? Exacto, yo la quiero mucho. Para mí fue un gran detalle. Llegué, me embarró el pastel, y pues seguimos, continuamos, hasta que terminamos en la cama, en el cuerpo, en los labios, hasta que terminamos, hicimos el amor. Bueno, ¿te puedes imaginar todo lo que puede hacerme? Me hace tan feliz, Rocío. La adoro, la amo. Con razón lo tiene así, Rocío. ¿Eso te enamoró? Con razón lo tiene así. Yo la quiero a morir. O sea, ¿te enamoraste porque te embarró un pastel de tres leches? De todo lo que sea. Yo me enamoré de ella por el pastel, por todo lo que me hace sentir dentro de mí. ¿Sí me entiendes? No. O sea, esas son atenciones, detalles que se tienen con tu pareja, punto. Pero el día que tú no puedas tener ese tipo de atenciones de parte de tu pareja, oye, no es como para que empieces a golpear, a insultar. Entonces, ¿por qué vas y te quejas con tu mamá ahí abajo de sus faldas a que te defienda? No es que se queje, Rosa, lo tengo que aclarar. Es que ya la violencia está siendo... Es que ¿por qué dice entonces que así está feliz conmigo si al contrario la señora está diciendo que va y todo le dice? Rosa, no es que se lo diga. Digo, ahorita te lo está sapeando, estamos cuantos aquí. O sea, tú ya no... Yo creo que ya no estás midiendo el nivel de violencia que tienes a hacer. No me importa, siéntate bien. A mí no me importa nadie. ¿Cómo se va a sentar bien si lo tienes todo sometido? Imagínate nada. El lenguaje corporal no es precisamente el más... Pero a mí no me importa nada lo que piensan. ...de nota de seguridad, ¿no? Creo que Israel se siente poco merecedor de amor, de atención. Pues de todo. Efectivamente, de tener un amor verdadero y de que alguien te trate decentemente, dignamente, como mereces como ser humano. Ya independientemente de que seas hombre o que fuéramos hombre o mujer, finalmente lo que nos queda claro es que tú no has trabajado en tu autoestima, que tienes una autoestima muy lesionada, muy pobre y el hecho de que una mujer grandota y guapota como ella, como Rosa, te haya visto, te hace sentir importante. Es decir, tú fundamentas tu amor a partir de lo que ella te mire. Y si para mirarte necesita golpearte, no te importa, porque es la única manera en que tú te valoras. Es decir, tú no tienes un trabajo de amor propio. El trabajo de amor propio implicaría que tú pones límites. Y no tienes, porque Rosa va a llegar hasta donde tú quieras. O sea, si tú no pones un límite al golpe, al zape, al insulto, esto va a ir siendo más y más y más grande. No me importa, yo así la quiero. Porque finalmente no te quieres. O sea, lo que nos estás mostrando como público a todos es que tú no te quieres. ¿Por qué no pones un límite de dignidad? No pones un límite en el que frente a todos tú digas, ok, yo me amo y me respeto. Y como decía Rocío, tu lenguaje corporal nos hace ver que te sientes muy chiquito. Y frente a Rosa te haces todavía más pequeñito. Y aquí, bueno, pues Rosa no tiene ningún control de sus impulsos. Rosa tendría que trabajar. Entonces, es tan tal para cual. Tú no le pones límites de ella, tampoco pones límites a su propia conducta. Una conducta que a todas luces es violenta y que eventualmente puede terminar en situaciones muy graves. Afortunadamente, con lo del taxi no terminaste arrollado por otro auto o no fue mayor la lesión. Pero realmente tenemos aquí la torreta, como decía también Rocío, respecto a estos comportamientos que evidentemente no te van a llevar a ningún buen lugar. A ninguno de los dos. Porque fíjate, estoy escuchándote, estoy pensando. O sea, no solamente está corriendo peligro inminente y gravísimo Israel. Rosa también. Claro. Porque, ¿qué sucedería? Y sí quiero que me lo responda Rosa. ¿Qué sucedería si algún día ustedes terminan esta relación? Y tú te encuentras a otra persona a quien agredir y con quien estártelas cobrando. ¿Has pensado que en algún momento alguien más fuerte que tú o que ejerza más fuerza que tú o con un arma blanca o con un arma de fuego o lo que sea puede ponerse al tú por tú contigo? Ni modo, Rocío. ¿De grano? O sea, yo no me dejo, yo no me dejo de nadie. No, 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 pero es que no es dejarse de nadie. ¿Cuánto valoras tu vida? Ni modo, todos vamos para allá. ¿No te importa tu vida? No. ¿Y tu hija? Pues sí. ¿Te importa? En parte también es un poco odiosita la niña. También se comporta medio raro y me desespera. ¿Es verdad que le has dicho a tu hija que ojalá no hubiera nacido y que la has sangrado? O sea, yo no sabía que se sangraba con pellizcos. No sabía. O sea, sabía que se dejan moretes y esas cosas, pero ¿sangrar a alguien con pellizcos? ¿La has sangrado con pellizcos? A tu hija. Porque es idéntica a su padre, actúa igual y se parece igualita. Te estás vengando de tu hija por la elección que tú hiciste de su padre. La otra vez le pegué porque iba yo llegando de trabajar y la encontré afuera. Tenía 12 años y besándose con un chico. ¿Tú nunca lo hiciste? Sí, pero no quiero que ella cometa el mismo error que yo cometí. ¿Y por eso la reprendes de esa manera? Sí. ¿Y la bofeteaste delante del chavo? Sí, le pegué. Adelante, por favor, con Alexa, la hija de Rosa. Increíble, ¿no, público? Bienvenida. Alexa, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad. Ay, muchachita, muchachita. ¿Ahora tú a qué vienes? ¿Cómo que a qué viene? ¿A qué vengo? ¿Yo la invité? ¿A poco hasta eso te vas a molestar? Pues no sé qué hace aquí. Digo, espero que no me des un zape a mí, ¿verdad? Bueno, Rocío, yo la verdad vengo porque ya estoy harta, estoy harta de mi mamá, porque siempre se la pasa gritándome, regañándome. La última vez me sacó sangre de la nariz, porque me pega, Rocío, me pellizca. ¿Cómo que es sangre de la nariz? Sí, me dio una cachetada y me sacó sangre de la nariz. ¿Pero qué fue lo que provocó que te golpeara? Porque me vio con mi novio, solo por verme con un chico. ¿Fue el día del beso o otro día? No, fue el día del beso, porque me vio besándome y me dio una cachetada y me sacó sangre de la nariz. ¿No fue nada más cachetadita, sino...? No, sí, me sacó sangre de la nariz. Dios mío. ¿Y? De hecho, cuando estamos así, que porque según yo me parezco mucho a mi papá y que estoy muy mal por las cosas que hago, pero yo nunca hago cosas mal, pero para ella todo lo que yo hago está mal y siempre me pellizca. Tengo marcas aquí de pellizcones, de que me saca sangre. A ver. Ahorita ya no se me ven tanto, pero de hecho así. No, sí se te ven marquitas. Sí. Y la verdad, yo ya estoy harta. Ya estoy harta de mi mamá. ¿No tienes familia, además de tu mamá? O sea, tías... No, porque ninguna la tolera, ninguna. Mi papá me abandonó cuando yo tenía cuatro años. ¿Y no sabes nada de él? No, desde ahí no. Ni sus luces, nada, ni siquiera un dato dónde puede estar. No, porque haga de cuenta que cuando yo estaba chica, mi papá me abandonó cuando yo tenía cuatro años. Y mi mamá siempre se la pasaba a hable y hable y hable de él. La verdad sí... ¿Mal o bien? No, mal. Decía que él nunca, que ella nunca iba a perdonar lo que mi papá le hizo. ¿Sabe lo que hizo? Sí. Yo un día le dije... ¿A qué edad te enteraste lo que hizo tu papá? A los ocho. ¿Cuántos errores se pueden cometer como padres indiscretamente o con toda la intención, no, mi querida Irene? Porque, o sea, hay edades a las que se les tiene que dar la información a los hijos. Ni siquiera por accidente nos debemos de permitir filtrar este tipo de información hacia esos seres que procreamos con esa otra persona, aunque nos hayan faltado al respeto. Yo creo que es una cuestión moral, de principios, humana, amorosa por parte de la mamá. O sea, si el tipo fue de lo peor, como que ¿por qué voy a estar hablando mal de él en frente de mi hija? Y es lo más común, desafortunadamente, cuando tenemos tanto resentimiento, contaminamos a los seres que supuestamente más amamos, que son nuestros hijos e hijas. Y en este caso, haberle dicho, dado toda esta información, haber vertido con ella tanta cizaña, tanto rencor, tanto odio, evidentemente siembra en ella también resentimiento hacia un padre, porque todas las me abandonó. Y este sentimiento de abandono también trae como consecuencia que tú te vas a someter a relaciones en donde finalmente vas a ser abandonada o donde tú vas a tener finalmente que mendigar amor porque no te sientes merecedora. Ahora un poco la historia de Israel puede repetirse en el caso tuyo, dado que no viviste con una buena imagen de alguien, una que sabe perdonar, dos, que también reconoce que los errores de la pareja no son de uno solo de los miembros, que todo lo que ocurre en una pareja tiene que ver con ambos y que todo lo que ocurre en una pareja tiene que quedarse en la pareja, sobre todo cuando se trata de dar información tan íntima y tan dolorosa a una hija, ¿no? Como decir, tu padre me engañó, se fue con la tía, o con mi prima, con todas estas cosas que pueden verdaderamente marcar de manera negativa tu futuro. Yo te veo a ti muy madura, te veo a ti una chica bastante inteligente, pero sí, lógicamente, con todo lo que estás viviendo, tus decisiones a futuro pueden estar siendo equivocadas en tus relaciones de pareja. Tú dices, no quiero que repita la misma historia, lo más seguro es que la pueda repetir y con creces, porque al momento... Defiende, defiende a su papá, cuando no sabe la realidad, no sabe cómo fue, cómo me pegaba. Yo te escuché, yo te escuchaba hablar con tus amigas, ay, no me contestes, sí, a mí no tienes por qué verlo. Rosa, por favor, en frente de mí no, en frente de mí no hagas ese contacto. Es que no sé qué viene a acusarme. Por favor, no me dentes a nadie del foro frente a mí, porque no va conmigo eso. O sea, me causa escozor, no lo soporto, simplemente es algo que yo no puedo tolerar. Por favor, nunca jamás, escúchame, nunca jamás he golpeado a nadie y no lo quiero hacer, pero tampoco tolero que nadie se agreda, no puedo, yo no puedo con eso. No creo que seamos seres humanos tan poco inteligentes como para llegar a esos... Pues se siente bien, se siente bien hacerlo, sacas tu coraje y tu... Prefiero hacerlo en el gimnasio, no con seres humanos, ¿ok? Por mucho que me lo hayan hecho, no, me niego. Porque ni para eso sirves. Rosa, ¿por qué tanto resentimiento? O sea, yo no logro entender por qué te estás lastimando tanto, porque al final del día la única que te estás dañando eres tú. O sea, tu hija en cualquier momento, el menos indicado, el que menos pienses, va a salir volando de tu vida y de tu casa. Pues por eso la trato así, para que no cometa el error. Sí, no me trata a mí así, sino también a su novio. Personas como Rosa o mamás como Rosa que creen, es que si se va yo me la traigo de las greñas, Dios mío, no, espérame tantito. O sea, de entrada no debes, no tienes ningún derecho, porque los niños también son hijos del Estado. Y eso yo creo que muchos padres no lo saben. Sí, totalmente, es una apreciación muy pobre respecto de la patria potestad que ya hemos platicado. No son objetos de derechos los hijos, son sujetos de derechos y nosotros de cumplir las obligaciones inherentes al interés superior del menor. Por un lado. Por otro lado, en cuanto a la violación, precisamente la agresión en cuanto a Israel, evidentemente necesitamos una querella, una denuncia formal, en donde no necesariamente tiene que ser la víctima el que vaya y la presente o la solicite. Puede ser su mamá, desde luego, o cualquier otra persona. Pero, pero digo, si llega Israel y lo niega. Sí, aunque ahí me gustaría agregar, partiendo de que la violencia y el origen es con Israel, también sirve como antecedente de que la agresora, en este caso Rosa, también vierte esta agresión en contra de su hija. Es diferente el tratamiento que se da cuando es un menor de edad a cuando es un mayor de edad, porque cuando es un menor de edad, precisamente ya no necesitamos una querella, se persigue por oficio, no solamente los menores de edad, claro, no solamente los menores de edad, sino personas incapaces, que tienen alguna dificultad o alguna discapacidad o capacidad distinta para poderse desarrollar y todos los sinónimos anteriores son diferentes jurídicamente planteados. Y por otro lado, pues precisamente, Rosa, yo difícilmente creo que puedas salir de un reclusorio cumpliendo una pena o simplemente de una etapa de investigación privada de tu libertad para ir por tu hija. Tu hija seguramente podrá estar en un lugar mejor con personas que precisamente van a estar salvaguardando sus derechos, como no ha ocurrido en su casa. Entonces, no confiemos ni abusemos de algo que no existe y que sinceramente la suerte le ha beneficiado últimamente, pero en algún momento, como bien dices, habrá alguien, si no es Israel, si no es su mamá, si no es la menor misma también que pueda denunciar esta violencia, ¿habrá alguien? ¿En qué momento? Desconozco, pero consecuencias ocurren. Y ojalá que las consecuencias no sean fatales para nadie, incluyéndote, Rosa, porque al final del día eres una mujer equivocada. O sea, ¿de verdad tus formas están totalmente equivocadas? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué no te mereces? Yo no creo que nadie se merezca vivir con ese rencor, con esa amargura. O sea, desde que te sentaste, mujer, eres una mujer guapa. Llamas mucho la atención, tu estatura y demás. No has sonreído, pero bueno, estás con la cara así toda firme, contracturada, ¿no? Es lo que amo de ella, es lo que más me gusta de ella, su carácter, su forma de sentir, de hacerme sentir. ¿Qué? ¿Menos? Y ella se aprovecha de eso, de que la queremos. Lo que más me atrae de ella. Cállate, Alexa, tú cállate. No, no me voy a callar, no me voy a callar. ¿Alguna vez es tierna contigo como mamá? No, nunca. ¿Nunca? Porque no se presta tampoco. No. Haces pasteles, haces pan. Tiene carácter como su mamá. Haces pan. La señorita nunca quiere ayudarme. No, yo no estoy hablando de que te... Ay, sí, ayúdale con el bollo, ¿no? Sí, sí hago pan, pero nunca te acerco a ver mamá. O sea, ¿le has hecho alguna pastela a tu hija de cumpleaños? No, nunca me ha hecho nada, nunca me ha dicho nada. Al contrario, de hecho, cuando iba en el kinder, y eso es siempre que nunca lo voy a olvidar. Cuando iba en el kinder, tenía cinco años, Rocío, cinco años. Y yo le robé un borrador a una compañera mía y no se lo quería devolver, pero ella me hizo devolvérselo. Y ahí, en frente de todos mis compañeros, se quitó el tenis y me pegó y me dijo que ojalá y no hubiera nacido y que fue un error y que me parecía a mi papá. Y cada que me pegaba, me repetía y me repetía que yo nunca debí de haber nacido y que nunca debí de haber nacido. Y eso es algo que nunca le voy a perdonar. ¿Perdón? ¿Qué vergüenza robándose una goma? No, qué vergüenza lo que hiciste. No, vergüenza porque se robó una goma. Por favor, todos los niños, incluyéndome en algún momento en la infancia, o un color, o un borrador, o un objeto que no es tuyo, por equivocación, por diablura, por lo que sea, son etapas, punto. Eso no quiere decir que nos tengan que chanclear y mucho menos de esa manera y tan insultiva. Yo nunca robé nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque mi mamá me enseñó lo que tenía que respetar. No lo sabes. Sí, que tenía que irme a respetar y respetar las cosas de los demás. Mira, mira, o sea, entonces te hubiera robado algo de chiquita y no te hubieras comportado ahorita, ¿sí? Yo hubiera preferido, ¿no? Porque la invertiste y la invertiste muy feo. Era una niña, tenía cinco años y no sabía lo que hacía y en la escuela me hicieron bullying por todo eso. Estuvieron desde que salí del kinder, me decían, ¡ay, no sé qué haces aquí si tu mamá ni siquiera te quiere! Siempre te dice que, ¡ay, no, nunca debiste haber nacido y me hacían bullying del kinder! Repite, ¿cuántos años tienes? Este, 16. Público, fíjense nada más. ¿Para qué todas aquellas personas que digan, es un niño, no entiende? Se le va a olvidar, no escucha nada. No se dan cuenta de nada. Cinco años. ¿Cómo habrá sido? ¿A qué nivel habrá sido la violencia y el trauma que hasta la fecha lo recuerda? Y yo casi puedo asegurar que ni siquiera le hace falta cerrar los ojos para recrear las imágenes de lo que vivió y lo que sintió en ese momento. Alexa, sé que tienes muy buena memoria y yo espero que las cosas que tengas que recordar desde este día en adelante sean muy lindas, porque la verdad sí te ha tocado muy duro y bastante feo. No, no tengo muchas más cosas, como por ejemplo, la vez que lo agarró a él a patadas, lo estaba agarrando a patadas. ¿Enfrente de ti? Sí, y no metió la mano, no, ni siquiera metió las manos, me tuve que meter, no, sí es cierto, me tuve que meter a defenderlo porque él no hacía nada, ella le estaba golpeando. ¿Y te tocó a ti? Y yo la verdad sí me desquité y le jalé el cabello, pero me volteó y me agarró a cachetadones y me dijo que nunca le volviera a poner la mano de encima. ¿Cómo me iba a levantar una mano a mí? Pero ella sí me puede pegar a mí. ¿Para que te quitaras de encima de él? No, estaba conmigo. Y ella sí me va a pegar a mí. ¿Y que llegues a cometer alguna tontería? Ni siquiera le estaba pegando. Y aparte el idiota de su novio, perdón, todavía me dice, ay, tú no te metas, déjanos él, así me gusta que me maltrate, que me pegue, tú no te metas. Entonces, todavía después de que lo defendí, me dice, ay, pues son problemas míos, tú no tienes que estar haciendo aquí. ¿Y a ti cómo te fue? Mal, porque me agarró después de a mí, me agarró, o sea, después de él me agarró a mí a cachetadas, me empezó a jalar el cabello, me pegó. ¿Se te ha ocurrido alguna vez levantar el teléfono y hablarle a una patrulla? No. ¿Por? Por miedo. Al contrario. Más miedo que darte ahí, mamacita. Yo que tú, la próxima vez. El día que lo haga le va a ir peor. ¿Por qué? Pues ella sabe. ¿No? A ver, ¿y por qué no me pegas aquí? Pégame aquí ahorita que está Rocío, ¿por qué no me pegas aquí? No, 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 por favor, te lo suplico, no. Sí lo hago. No me retes, porque sí lo puede hacer. No me retes. Hazlo ahorita que está. Rosa, Rosa, Rosa. ¿Quieres irte a una patrulla en tu casa? Porque yo sí le hablo. Háblale. ¿Ah, sí? Háblale, Rocío. Si tú vuelves a tocar a cualquiera de ellos, sí le hablo. Y la hago pasar. ¿Ok? Tú me retas y yo hago lo correcto. Yo no te voy a retar para nada. Simplemente, yo sí voy a aplicar la ley, porque no me gusta la violencia, Rosa. Ni me gusta, ni me gustaría enterarme de que... ¿Te acuerdas de Rosa la que sí? Ah, pues en la prisión. Porque terminó tras las rejas, porque se le puso a alguien, le... O sea, la encañonó, qué sé yo, y ella se le volteó. O sea, ni siquiera quiero pensarlo. Mide las consecuencias de tu ira y de tus actos, mujer. Sí, pero a mí no me gusta que me reten. Y a los demás no les gusta que los golpees. Entonces, ¿cuál va a ser la media? Me tiene que respetar. Soy su mamá. Como madres y como padres, también tenemos que pregonar con el ejemplo. Tenemos que respetar a nuestros hijos. No tenemos ningún derecho sobre ellos. Tenemos muchas obligaciones. ¿Tú cómo quieres que tu hija te respete si no ha aprendido a respetar? Antes se comporta la jovencita. Antes mete la mano por otras personas. O sea, es para que fuera violenta. Algo que es importante y que yo noto en ti, Rosa, es esta falta de conciencia respecto a lo que haces. Pareces sentirte muy orgullosa de la violencia que ejerces contra los demás por algún trauma que tú sufriste. Ya hablaste de lo que viviste en tu juventud. Y claro, estabas muy jovencita, a los 15 años embarazada, viviendo con una personadita. En fin, creo que además a los 15 años... Y no se va a ir al final del día. A los 15 años, bueno, todavía somos prácticamente niñas y no se ha desarrollado incluso nuestro cerebro. Y habría que ver, hacerte de verdad estudios, porque algo pudo haber afectado a tu cerebro que no disiernes y que no te das cuenta realmente de lo que estás haciendo. Del nivel de violencia que tú ejerces a lo que te puede conducir a ti. O sea, tú no estás midiendo el peligro. Entonces, yo diría que aquí una consulta psiquiátrica puede ayudarte mucho y poderte controlar con psicoterapia y, por supuesto, con medicamento. Tienes que aprender a controlar la ira. El problema es que tú no puedes pedir ayuda porque no sabes, no te importan las consecuencias de tus actos. Pues es que nadie sabe lo que yo pasé. Pues, pero fíjate, nadie sabe lo que tú pasaste, pero tú tampoco permites que te ayuden. Porque tú de antemano violentas a los demás. Y de antemano pones esta cara de yo las puedo con todas y en un momento dado eso se puede revertir en tu contra. Porque ya vemos que se está desarrollando una especie de sociopatía. Es decir, no sientes culpa, no te importan las consecuencias, llegas hasta donde el demás te lo permite y tú retas. Y retas también al destino. Porque en una de esas, ya te lo hemos dicho en varias ocasiones, alguien más fuerte que tú puede llegar y exterminar tu orgullo o exterminar tu vida. Aquí sí creo que es urgente el que tú tengas un tratamiento y una valoración psiquiátrica y que podamos ayudarte más allá de lo que tú quieres y permites. Porque no estás en condición de darte cuenta de todo lo que estás haciendo y las consecuencias que va a tener también para la vida de tu hija e incluso para la vida de las personas que te rodean. Pero yo no estoy mal. A ver, sí, sí estás mal. Y te lo tengo que decir de frente porque no tengo por qué decirlo de otra manera. Vea, Mayona, si te sintieron. Ojalá. Sí. Tampoco, no sabía. Es lesbiana. ¿Qué? A ver, a ver, ¿cómo? ¿Por qué es lesbiana? ¿Le vas a creer a ella eso? Sí, mete. Mujeres a la casa, sí. ¿Cómo? Sí, ella mete mujeres a la casa. Mujeres. Pero explícamelo. A ver, a ver, a ver. No, una disquiamillita de ella lesbiana y se meten a encerrar en el cuarto por horas. ¿Pero no son amigas? Vendemos cosas. Según ella, su amiga es en... Rocío, vendemos cosas por catálogos. Sí, me encierro con ella porque pues hacemos cuentas de todos los pedidos y todo. No, yo una última vez la fui a tomar en tu cuarto. Obviamente, sí, estamos encerradas. En el comedor, en la sala. Porque esa es bien chismosa y todo va y le dice. Y como él, igual sea... Bueno, público, Chimino, tenemos repe. ¿A poco no sabíamos? Es lesbiana. ¿Qué? A ver, a ver, ¿cómo? ¿Por qué es lesbiana? ¿Le vas a creer a ella eso? Sí, mete a mujeres a la casa, sí. ¿Cómo? Sí, ella mete mujeres a la casa. Bueno, pues el tema es, me gustan grandotas aunque le peguen. O sea, yo no veo nada de malo que pudiera tener una preferencia sexual diferente, que fuera lesbiana. Lo que yo sí veo pésimo es que no lo asumas, que no lo aceptes. Pues no es verdad, Rocío. ¿Y si así fuera qué? ¿De dónde lo sacas? Si así fuera, estarías engañándote y engañando a mi mujer. No tienes pruebas. No tengo pruebas porque no he dejado mi teléfono. ¿De dónde sacas todo eso, Alexa? Cuando piensa que nadie la vea, ella y sus amigas están sentaditas en el sofá, agarrándose, besándose los cachetes, muy cerca de la boca. Yo no he visto muy bien porque estoy lejos para que yo obviamente no me vea, no he visto bien si se besan en la boca. Te deberías de acercar para ver bien. Antes ni siquiera cerraban la puerta de su cuarto. No vi la tontería que estás sacando. Ahora resulta que sí, ya se cierran la puerta y ya se escuchan ruidos muy raros adentro y la última vez toqué que estaba con ella, la última vez toqué... No, tú no, porque la defiendes. A ti nada más te utiliza para la casa. Porque el día que termines... ¿Cómo para la casa? Sí, porque él está haciendo una casa. Cuando la termine de hacer, ella la va a botar a la calle y se va a quedar con la casa. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando así? ¿Es cierto lo que dice? ¿Le crees? Sí, claro que es cierto. A ver, el punto no es que le crea. Mira, el punto es contigo y yo te quiero preguntar de frente. ¿Y yo dándole las cosas a mi mamá por ti? No. No tiene pruebas, ¿no es verdad? Rosa, sí las tiene. No. Pero tú, ¿hasta dónde vas a sostener una mentira o qué tienes que decir al respecto? O sea, si tu hija ya te ha visto. ¿Por qué mientes? Ya te ha escuchado. ¿Por qué mientes? Ah, ya dile la verdad. ¿Por qué mientes? Rosa, ¿por qué? Yo siento que está celosa. No, no estoy celosa. ¿Cómo ya está celosa? Rosa, ¿por qué? ¿De qué va a estar celosa, mujer? Pues todo le molesta, también nada le parece. En ningún momento ha dicho que le molesta a Israel. Jamás. Pues siempre lo defiende, no sé qué quiera. Bueno, entonces, si lo está defendiendo siempre y ahorita está diciendo algo que no precisamente favorece a Israel. Le crees a ella. Vaya, es la simple lógica. A mí me estás gritando, ¿eh? Rosa. Ya, bájale. Rosa. ¿Y yo dándole la espalda a mi mamá por ti? Es verdad o no es verdad. No es verdad, Rocio. Verdad, yo te he escuchado decir a tus amigas. No es eso lo que te tiene incómoda. No es verdad. ¿Tú le crees a mi hija? Es verdad. ¿Sabiendo cómo es cómo trae su coraje conmigo? Cuando él termine la casa, yo lo voy a mandar directo a la calle. Nos quieren ver separados. ¿Quién le ha dicho eso? Él, ella, su disque amiga. A Michelle. Sí. A ver, ¿por qué... ¿Tú conoces a Michelle? ¿O no, Israel? No. Ok. Te pregunto, ¿por qué cada que llega Michelle a tu casa es cuando Israel no está? Tengo un dato. ¿Por qué Michelle se molestó un día que llegó a buscarte, salió Alexa y le dijo que tú estabas encerrada con Israel en un cuarto? ¿Por qué se enfureció? Ah, pues porque ella sabe todo lo que pasó con él. ¿Qué pasas con él? ¿Que te lo sapeas? Sí. ¿También a ella te la sapeas? No. ¿También? No, porque ella sí se porta bien. ¿Sí? Ella no me hace enojar. ¿La amas? Sí, la aprecio. ¿La aprecias o la amas? La aprecio y la estimo como mi amiga. ¿Es tu amigo o es tu pareja? Mi amiga. ¿Solamente? Sí. ¿No tienes absolutamente nada más con ella? No. ¿Y no se molestaría si tú la niegas públicamente? ¿Pues esto? No. Ella sabe que me voy a casar con él. Uy, no, Rocío, ¿eh? No lo voy a permitir, Rocío, no lo voy a permitir. Ahí sí, señora. Yo ya se lo había dicho a él. Yo ya se lo había dicho a él. Ahí sí le tengo malas noticias, Mago, porque aunque no lo quiera permitir, si dos adultos se quieren casar, pues se van a casar. No, pues sí, no, pero yo no quiero que... Esta mujer, esta mujer, Leona, lo que es, Leona, porque tú lo estás viendo como él tenía una sorpresa. Tú lo estás viendo. Tengo una sorpresa. Tú lo estás viendo. En la cual quizá vas a comenzar a entender el por qué suceden tantas cosas en la vida. Sincronicidad le llaman algunos. Yo le llamo diocidencias. Y en su caso, como este, grandes bendiciones de la que te ha salvado, mujer. ¿Cómo se llama tu prima? ¿Mi prima con la que crecí? No, con la que te engañaron. Ajá, Miridiana. ¿Hace cuánto no la ves? Hace 12 años. Pues ya es tiempo, ¿no? No has sabido nada de ella. Pero yo no la quiero ver. Pero ella sí a ti. Y yo sí quiero que te vea, porque tiene algo muy importante que decirte. Para que logres entender, Rosa, cómo lo que parece que es una maldición resulta ser a veces una gran bendición. Adelante con Miridiana, por favor, producción. Por acá, por favor, Miridiana. Por el escándalo. Sí, sí, me voy a estar un tantito con mi prima, Rosy. Sí, claro. ¿Para qué? Para pedirte perdón. No, ¿para qué? No, yo no tengo que perdonarte nada. Además, no le vayas a soltar un... Yo no tengo por qué perdonarte nada, ¿sí? Miridiana. O sea, ¿no te bastó con todo lo que hiciste? ¿Todavía vienes a hacer el ridículo aquí? Es una cualquiera. Tú fuiste la persona con la que le fue infiel su expareja, el papá de Alexa. Sí. ¿Qué pasó con él? Pues, a lo mejor sí tengo yo la culpa, ¿no? De todo lo que ella me quiera decir en este momento. Acepto sus insultos, acepto sus agresiones. Fui mala en su momento, ¿no? Porque yo iba a su casa, ella y yo nos criamos solas, juntas, porque nuestras mamás eran hermanas. Y pues, yo la quería mucho. ¿La traicionaste? Sí. Sí. ¿Cómo se dio esa relación con quién era la pareja de tu prima? Pues, empezamos una relación, se podría decir que, pues, incorrecta, ¿no? Él todavía vivía con ella. Y yo le propuse que la dejara. Yo fui, yo fui la que le pedí que la dejara y lo hizo. En su momento lo hizo. Se fueron a vivir lejos. Sí. ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está? Y, pues, este, se empezó a enfermar Rocío y... ¿Hace cuánto? Empezó como hace cinco años, él más o menos, a enfermarse. Yo lo veía normal, yo veía natural, decía, pues, le dio una gripa o le dio una tos, pero con el tiempo se le empezaba como que a prolongar, como que las enfermedades eran como que más, este... Recurrentes. Exacto. Y se prolongaba más la recuperación. Y, pues, yo veía que de repente, o sea, bajaba de peso. Bajó de peso. Y yo dije, pues, ¿qué está pasando? Porque, pues, él era un hombre, pues, no tenía mal ver, ¿no? Entonces, yo vi que bajó de peso muy, muy rápido. Y yo dije, pues, ¿qué está pasando? Entonces, yo en una de esas gripas que le dio, pues, yo sí lo veía mal. Y me dijo que tenía neumonía. Y, pues, yo le pregunté, ¿cómo que tiene neumonía? ¿Por qué tiene neumonía? Pues, resulta que estaba contagiado de VIH. Estaba contagiado de VIH y... No te rías así. Él ya no está. Él falleció. Pues, ¿qué más esperaban? Hace dos años. ¿Qué más se merecía? No debe de darte gusto. ¿Te contagió a ti? Sí. ¿Tú eres receptora? Sí. Dicen que mi enfermedad es difícil de detectar, pero sí la tengo. Sí estoy enferma de ella. Dicen que mi enfermedad es positivo. Sí. Porque era su pareja. Exacto. ¿Entiendes ahora por qué lo que la flecha que pudo haber sido, la que venía directo a ti, alguien la desvió hacia una persona que en su momento actuó mal, sí, lo reconoce y no se justifica. Pero hoy por hoy, está aquí arrepentida, viene a pedirte perdón. Y le doy gracias a Dios que me haya... Haya sido a mí. Haya sido a mí. Haya sido a mí. Que no haya sido a ella. ¿No? ¿Por qué le das gracias a Dios que haya sido a ti? Porque ella tiene a su niña. Yo no tengo a nadie. ¿Tú no tienes hijos? No. Yo no tengo a nadie. Hice malas cosas. Y lo reconozco. No es regla. Te está hablando. Ay, Dios. La vida es muy complicada, pero a mí me encanta analizarla, desmenuzarla como se hace aquí con las historias. ¿Sabes qué me gusta mucho público? Y Rosa, te lo digo de corazón. Me gusta entender el origen de muchas cosas incomprensibles. De nuestras formas de actuar, de nuestros enojos, de nuestras frustraciones, de nuestras alegrías, del por qué suceden tantas cosas. ¿Desde dónde vinimos? Venimos de un lugar con qué padres, cómo crecimos, cuál fue la crianza, cuál fue la educación, el entorno y cómo vamos desarrollándonos. Es una locura preciosa de entender. Y al final del día y al final de la vida, lo que encontramos solamente son resultados lindos. Analice su vida. Pregúntese de qué, de qué se arrepiente. Y si se arrepiente de algo o de no haber hecho algo en la vida o de haber interactuado con alguien, no se quede con las ganas de rectificar. O cuando menos analice todo esto y encaúzalo de forma positiva. Perdónese, tiene que perdonar. Porque tu prima hubiera sido tú. Y quién sabe, con tu organismo, o sea, el VIH reacciona de acuerdo al organismo que lo porta y que lo recibe. Así es. El ser seropositiva, es decir, que se detecta el virus en tu sangre, es una cosa. Y la otra es cómo se puede desarrollar la enfermedad del SIDA. En este caso, este chico, o tu expareja, tu expareja murió porque seguramente no lo detectaron a tiempo y no tuvo la posibilidad de tomar los antirretrovirales. Hoy se puede vivir con la enfermedad. Pero también cada sistema inmunológico es distinto. Y hay personas que son muy poco resistentes y, bueno, eventualmente llegan a fallecer porque se empiezan a desarrollar una serie de enfermedades. Pero yo coincido contigo, Rocío, que en este caso, pues Viridiana, de alguna forma, si crees en algo más que lo que existe sobre esta tierra y si creemos que lo que hacemos en una vida finalmente tiene repercusiones en otras, vino a salvarte y vino de verdad a regalarte lo más importante que es tu salud y tu integridad. No lo desaproveches. Y tienes hoy una hija a la cual le puedes enseñar a perdonar, enseñar a amar, enseñar que podemos cambiar. Y bajarte de ese lugar de tanto enojo y agradecer. Creo que hoy lo que tienes que hacer es dar gracias de que estás sana y de que estás viva. Pues quiero que me ayuden. ¿En verdad? Fíjate, tan encantador es esta bendita chamba que tengo. De verdad, no sabes cómo le agradezco a Dios y a la Virgen por eso. Todos los días llego con la jefa a agradecer la oportunidad de amanecer viva. O sea, que tu lenguaje corporal, Rosa, ojalá que tenga la oportunidad de ver y rever el programa y te analices de cómo llegaste, de cómo te comportaste y cómo estás ahora, mujer. Esa eres tú. O sea, tú eres esa rosa, tú eres ese ser humano. Traías una máscara ahí que no te sirve de nada más que para dar miedo. Y para dar miedo, mamacita, yo creo que no estamos los seres humanos. Y mucho menos que tu hija te tenga miedo, que tu pareja te tenga miedo, si es que es tu pareja. Ahora, si tienes una preferencia sexual diferente, ¿tú la rechazarías? ¿Tú la rechazarías? No. ¿Tú la rechazarías? Pero no, Rocío. Yo por algo circo con él y tengo la esperanza de que... Es tu amiga, Michelle. Va a cambiar. Es mi amiga nada más. Háblalo con tu hija. Es mi amiga, mi amor, nada más. Así de sencillo. Y a lo mejor entre amigas, porque sucede, Alexa, y no hay que creer que las cosas que nos ocultan o que están haciendo a un cuarto cerrado puede ser algo malo. No. A lo mejor están intercambiando cosas de adulto, una conversación de adulto que no quieren simplemente que se escuche, que la escuches tú o que la escuche alguien más. Pero, Rosa, si tienes un buen hombre a tu lado, que quiere compartir su vida contigo, que tiene planes contigo... ¿Sabes por qué me estaba encerrando con Michelle? Porque te quería hacer tu fiesta de 18 años y estábamos juntando dinero. ¿Eh? Y quiero hacerte una sorpresa para que tengas tus 18 bonitos. Por eso me encerraba con ella, porque no quería que supieras. Pero tú nunca me demostraste, amor, ¿no? Nunca, nada, tú siempre me decías. Porque nunca te has prestado tan poco, hija. ¿Qué tal si se prestan las dos? ¿Y qué tal si honran a tu papá las dos? Con todos los errores que haya cometido o no, yo les voy a decir algo. Hay que agradecerle. Aunque sea, haya sido, como dicen por ahí, portador de esperma. Y ya él ya está entregando sus cuentas. Él ya está entregando sus cuentas. Así es. Él tiene que entregarle cuentas a Dios y él sabrá el mal que hizo. Y de verdad yo creo que en vida lo pago. Y además no vale la pena recordar a nadie con rencor. Y mucho menos a alguien que aportó para que estuviéramos aquí, Alex. Y mi prima hermosa tiene lo más preciado en la vida, que es salud. Que es, claro. Que es salud. Así es. ¿Qué pasó? Si ella se va a portar bien, yo la acepto como novia de mi hijo. ¿Tú crees que se porte bien? Ojalá y ella dijo que sí. A ver, volteala a ver. No sé si la ves diferente. ¿Tú crees que se pueda portar bien? Sí, yo digo que sí. Y yo quiero muchísimo a mi hijo. Quiero lo mejor para él. Y que si es que se van a casar, que sean felices. Pero que ella se tome una terapia y que mi hijo, pobrecito, lo merece. Lo merece, mi hijo Rocío. Lo merece. Lo merece. A ver, mago. Pues no sé si quieren hacer las paces o no. Sí. No sé. Al final del día creo yo que es la madre de tu novio, marido, marinovio, como le quieras llamar. Algo trae rosa, atrapado, que detonó en toda esta información que acabamos de sacar. Señores, cuenten con nosotros para hacer lo correcto. Israel, quien te ama no te pega, no te corrige. Puedes discutir con la persona que amas, pero no puedes ser violentado ni violentar a la persona que amas. Y el amor empieza por uno mismo. La capacidad de amar comienza por uno mismo. ¿Cuánto te respetas y cuánto te amas? ¿Cuánto te valoras? Para entonces, después, compartir ese amor que tienes y que es tan grande como tú lo quieres hacer crecer. Los límites no tienen que ser violentos. ¿Listo, Rosa? Y cuentas con nosotros. Gracias. Cuentas con nosotros. De corazón te lo digo. Muchas gracias. Ve el programa varias veces y te vas a fascinar en ver tu propia transformación. La rosa que entró al programa y la rosa en la que te has convertido. Que esa es tu esencia. Gracias por haber venido y gracias por haber compartido esta historia. Que vamos a aprender todos. Gracias, Irene. Gracias, David. Y gracias, público. No hay nada más hermoso que la vida, ¿cierto? Y mientras estemos aquí, creo yo que tenemos que aprender a ver esos colores tan lindos, tan hermosos, de una forma positiva. Inclusive todo eso negativo que en algún momento pasamos y que nos hacen tanto mal, tanto daño y no encontramos razón. Desmenuzarlo y al final del día agradecer y entender que es siempre para nuestro más alto miedo. Y que todas las puertas del universo se abran y con esa frecuencia, con esta vibra, atraigas hacia ti lo que mereces, lo mejor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias por ver el video.